Hola amigos, bienvenidos a mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro. Si no me conocen, me presento con ustedes. Yo soy mexicana, tengo 33 años, más de 10 años viviendo en los Estados Unidos. Soy conductora de televisión, emprendedora, esposa y mamá de dos pequeños. Comencé en la televisión hace 10 años gracias al cariño del público que me eligió como nuestra belleza latina en el 2010. Y hasta el momento estoy aquí porque me han apoyado muchísimo y es por eso que comienzo este podcast con ustedes, donde van a conocerme un poco más para que hablemos de esos temas que nos tocan a todos en el ámbito personal, en el ámbito profesional, de esos temas de la vida diaria. 5, 4, 3, 2.